Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leji y estamos en Root of Pacha en el episodio número 6 y hoy pues vamos a jugar este jueguito que tanto apoyo está teniendo en el canal, que de verdad que lo agradezco enormemente y también deciros todo lo que podéis hacer por el canal, ¿vale? Antes de nada, antes de empezar, pues decir todo lo que me podéis ayudar con nada, con un clic podéis ayudándome solo con suscribiros, con dejar el like, con dejar un comentario que de verdad que se agradece muchísimo y antes que nada os quiero dar las gracias a todos los que participáis en los vídeos y ahora voy a leer un comentario que me dejó un suscriptor que la verdad que se lo agradezco muchísimo porque me ha ayudado bastante y ahora vamos a ver lo que él dice, sin más dilación, lo voy a leer ya, vaya, porque lo tengo por aquí, Ismael Lozano así que muchísimas, muchísimas gracias y todos los que estéis viendo los vídeos, si queréis participar ponérmelo por ahí por los comentarios también abajo en la descripción tendréis tanto el link de Discord por si queréis entrar y Twitter para no perderos ninguno de los vídeos que hay sartan las notificaciones siempre que subo un vídeo o si en algún caso haría algún directo y también hay una nueva opción que es hacerse miembro, esto es para la gente que pueda, que se lo pueda permitir pues si me dais una aportación económicamente, de verdad que yo lo agradecería de corazón estoy pensando en hacer muchísimas cosas con la gente que se haga miembro tanto series, bueno series, jugaría ese mes, pues ya sería a Rust of Pacha, a Stardew Valley, a Coral Island al juego que tengáis, pues jugar así, hacer como una granjita en cooperativo a mí me gustaría que fuese de Stardew Valley que es la más fácil Rust of Pacha parece también que es un poquito sencillo para jugar cooperativo pero el mejor sería Stardew Valley porque lo conozco mucho y sé que podría estar cambiando de los miembros en plan, si un miembro se quita de hacer miembro y entra otro, pues podría cambiarle la cabaña y podría entrar ese nuevo miembro, podría jugar y tener como una granja comunitaria entre todos si un mes te suscribe y al mes siguiente no puedes porque no te lo permite la economía pues nada, no pasa nada, otro entraría y también ayudaría a aportar su granito de arena en la suscripción es lo más barata posible, es un euro, 99 céntimos cada uno en su país tendrá una moneda diferente pero el equivalente es a un euro y es lo más barato que puedo poner, quiero probarlo para ver la aceptación que tiene y a ver lo que me decís vosotros, lo dicho, para mí no me va a quitar de trabajar no voy a ser el hombre más rico del mundo pero sí que me ayudaría un poquito económicamente tanto para comprar los juegos para traerlos al canal como por ejemplo si algún mes se saca algo más de dinero y no tengo ningún juego por comprar pues a lo mejor lo invertiría en comprar algo para el canal o hacer un sorteo para vosotros los miembros tendrán más posibilidad claramente que la gente que no es miembro pero sería un pequeño sorteo para todos vosotros así que si ayudáis pues mira eso que os lleváis y ahora sin más dilación vamos a pasar al comentario de Ismael Lozano que la verdad que se lo agradezco de corazón el comentario porque me ha ayudado y me ha resuelto bastantes dudas dice con eliminar esto es para las cosas que tenía puesta para el secadero y todo eso que ya sé que se puede eliminar del sitio y me lo da y lo puedo poner donde quiera y después me dice que la granada me la guarde para receta compota no compota no sé lo que será será la para receta de compota vale será una receta y para el búho necesitas de primera una patata o una piña de segundo una zanahoria o una granada y el último un pez hay varias combinaciones vale el pez lo tenemos y creo que puse la piña verdad me falta o la zanahoria o la granada así que tengo que llevar una de esas dos y la tendría y ahora me dice que en jesu es quien me da los cinturones de tu inventario el mediano sale por 500 y el grande 2500 y me dan 8 espacios de inventario y ahora también me dice lo de la madera noble que sólo sale en la aldea y son los troncos marrones con copa redonda y cuando desbloqueamos la playa dice que hay varias conchas que ya la vimos berzas de mar son de primavera y varias semillas las berzas de mar que son de primavera y verano y en otoño semillas de pera espinosa además de los árboles puedes recoger cuando salgan dátiles y coco y de pesca hay varios hay varios pero el pequeño es una esponja que se vende bien pero pero viene con alga que con ella hace ensalada de alga que te da 54 de energía vale que se puede utilizar para la cocina y cuando acceda a la sabana que ya la hemos accedido tiene cuatro semillas por descubrir trigo de sésamo ajo remolacha y eso es sólo en verano también tendrás nuevos animales disponibles 115 además de una nueva mascota como el león cavernario ostia tendríamos un león cavernario de mascotas que guay me dice que de animales pilla al menos una bestruz ya que son los únicos que te darán un huevo y necesitas para varias cosas y recetas por lo que necesitará otro cobertizo para los animales pequeños cogen 4 medianos 7 y grandes 10 pero sí que es mejor hacer otro cobertizo que mejorarlo porque son bastante caro de materiales y también de de dinero y después que le gustaría poder una partida multijugador podríamos hacerlo para la gente que sea miembro y todo eso pues a lo mejor me planteo hacer una serie de rusos pacha multijugador así que muchísimas muchísimas gracias ismael de verdad que se agradece muchísimo y todo lo que tengáis que hayáis jugado al juego y todo eso y sepáis más o menos pues si me ayudáis pues agradecería de corazón de verdad así que nada vamos a aquí no tenemos para llamar nuestra mascota no no aquí no pero bueno vamos a buscar allí su que ya estoy con con la de esta quiero ver quién es y su y su y su y su y su y su aquí está y está ahí vale está en el bosque vale vamos a llamar a lo que viene siendo la mascota ostras que le ha regado tú me quiero montar ahora gracias vale vamos a dejar lo que viene siendo a ver un momento herramientas esto ya lo teníamos así que no tenemos nada más ahora mismo no sé cuándo se desbloqueará y vamos a ir para el bosque y lo que vamos a hacer va a ser desbloquear algunas cositas vale no sé si no vamos a tener dinero pero por un poquito nada más para conseguir el tema de de los cinturones vamos a poner otros peces aquí hacer y ahí lo tenemos y todo lo demás lo vamos a guardar aquí podemos guardar todo esto no estos son peces esto está ahumado así que bien esto lo dejamos por aquí almendra sirvestre también el orégano la caca no va aquí y esto también lo podemos dejar por aquí la caca iba aquí no en este lado creo yo que era el tema de los animales de lo que nos iban dando después aquí tenemos para para coger agua y hay que regar voy a regar y ahora ahora vemos vale hemos sacado zanahoria de calidad aquí tenemos zanahoria de calidad que la voy a vender la granada me la voy a llevar para el bosque vamos a vender estos peces y vamos a entrar en lo de los animales de allí he plantado ajo y remolachas me ha dejado plantar las no sé si he hecho bien o he hecho mal voy a entrar aquí porque los animales que limpiarle esto y habría que ponerle esto que es cuernos cuernos un material hecho de creatina ideal para tallar vale lo vamos a guardar y aquí que hay que ponerle y el ahí se lo digo uy un segundo eh que lo digo en un momentito esto no bueno para esto hay que ponerle de comida a los animales fibra no había que ponerle vamos a mirar lo voy a comprobar y de verdad que tengo muchas ganas de avanzar en el juego y a ver a ver que tal va eh se lo voy a poner ya por intentarlo que no quede si no podemos comprar ahora bueno pues lo compraremos más ah pues si hay que ponerle la fibra a esta vale pues perfecto pues si es fibra es súper barato es súper sencillo de conseguir y está muy bien yo lo sé no no es complicado de conseguir sabéis entonces funciona muy bien eh a ver y todo esto espérate tengo que sacarle la leche no al jabalí había que darle con esto este animal estará listo para ser esquilado en seis días vale y este da leche ya este no puede producir leche ah no es el que nosotros tenemos no este animal estará en un día vale pues entonces ya está no tenemos nada más pues nos vamos eh entonces mmm voy a vender no vender no voy a sortar el tema de los animales aquí esto lo voy a dejar aquí ir a fibra bueno pues ya sé que es lo que hay que ponerle de comer pero bueno como hay mucha fibra ya ya le iremos recogiendo y poniéndosela de comer eh le voy a poner esto a vender y nos vamos a ir para allá a ver lo que cuesta creo que no ha dicho que costaba 500 entonces pues eso no vamos a tener creo yo logro piramidal tendríamos que ir veis también a mirarlo pero bueno venga lo hacemos y ahora volvemos cuando estemos allí vale estamos aquí vamos a ver lo que nos da mira hemos completado esto eh entablando amistad con las bestias completado abrir detalles vale y no nos da nada abrir detalles abrir para asignar ah vale que hay que no era ese el otro ya lo habíamos asignado vale ese que lo teníamos completo y había que asignarlo ok ah mire y se van desbloqueando las piedrecitas esta ok que no han dado pendiente de la voluntad esto no lo podremos poner ¿no? el pendiente este no lo podemos poner que dice imbuido con un poder que aumenta tu energía máxima ostras vincular vamos allá claro ahora tenemos más 10 de energía y ya está solo tenemos a estos dos que este lo conseguí en el episodio anterior y eso no lo quiero y este pues ya tenemos una pulsera y un pendiente o sea de lujo así que nos vamos y vamos a ir para el bosque a ver lo que podemos conseguir ahora tenemos un poquito más de energía entiendo que os pongáis nerviosos cuando me salto algo vale chavales entenderme que a lo mejor no estoy totalmente pendiente a todo pero perdonadme de verdad que si me lo salto es sin querer este es Jaws este es Zeda y quiero buscar a Jisoo Jisoo es este ¿no? esta un hombre muy seguro vivir a ver intercambiar cinturón más grande ok vale 500 esto es lo que dijimos ¿no? añade 8 ranuras a tu inventario pues lo vamos a hacer lo vamos a hacer nada más que pueda lo hago y tenemos 8 espacios más que quieras que no siempre que vamos a hacer algo no puedo recoger muchas cosas porque es que si no me quedo sin sin inventario vamos a avanzar en lo que viene siendo la cueva quiero darle la granada al búho a ver lo que se desbloquea y a ver si nos desbloquea un nuevo mineral ¿esto que es? aquí se puede pescar ¿no? vamos a pescar uno ahora iremos a por los nuevos peces todo ¿vale? lo iremos viendo todo despacito y este pez no lo hemos pescado nunca porque no sale su dibujo así que no lo llevamos ahí estamos nuevo pez cera claro es que hay que pescar en todos los lados y según la época y según todo pues nos dará un tipo de pez diferente ¿no? esto es otro cera quiero mirar este esto es igual este es igual estos son todos iguales ¿no? vamos a coger este es otro cera de todas formas pero no lo llevamos vamos a darle otro intento más y y a ver si nos sale uno de cuatro ¿vale? mira este este vamos a pescar este para ver si es diferente bueno es diferente 100% y los peces pues dan mucho dinero y la verdad que pescar no es difícil no es tampoco muy aburrido porque se hace rápido y y suelen salir peces bastante bastante rápido ¿vale? no es como en Stardew que si tienes la caña mala tienes que estar ahí esperando un ratazo a que te pesque uno y después si no lo pescas pues tienes que estar esperando a otro un nuevo logro muy bien de pesca no te fies de las cuevas siempre están vacías hasta que están hasta que están lácteas ¿qué? vale nos llevamos las granadas que son importantes y las setas estas también ahora ya llevamos el inventario lo que viene siendo lleno no sé el por qué llevo todo el inventario lleno ya me parece increíble me he dejado la montura atrás porque soy un poco tontito del culo ¿esta daba algo? no esta era solo bailar y poco más mi montura mi montura que me la dejo aquí me voy ¿este hombre da algo? comercial ah vale todavía no se puede estos son de la otra tribu y todavía no se puede comerciar con las tribus no sé cuándo no los va a desbloquear pero ya mismo no los desbloquearán ok pues seguimos subiendo tenemos que llevar un jabalí hembra pero me habéis dicho bueno Ismael me ha dicho que lo que más interesa ahora mismo son tanto las cabras que dan la leche yo las voy a llamar cabras ya sé que no se llaman cabras pero yo las voy a llamar cabras las cabras que dan la leche y los avestruces que dan los huevos que lo necesitaremos para diferentes recetas y poco más ahora mismo de los animales son los más interesantes por ahora ¿sabéis? por lo que viene siendo el principio del juego después a lo mejor son más interesantes otros no teníamos que ir donde el búho vamos a tirarle para allá y el juego me está encantando de verdad esta semana tengo que preparar como tres vídeos seguidos así que bueno pues yo no me mosqueo la verdad preparo tres vídeos seguidos de este jueguito pues mira más que contento tú el búho ¿dónde estaba? estaba aquí dentro ¿verdad? me quiero llevar el silex vale el espacio es para hacer la acción también vale me llevo el silex perfecto pero venga vamos a meternos vaya que hay muchísimos siles aquí no sé por qué hay tantos siles pero bueno a ver el búho si no me confundo estaba aquí y había que darle la granada ah pues no entonces sería la zanahoria a ver un segundo me ha dicho patata o una piña tiene la piña segundo zanahoria o una granada hay varias combinaciones vale puede ser que no me acepte a mí lo que viene siendo la granada y tenga que traerle la zanahoria ¿no? puede ser vamos a probarlo yo tengo ya curiosidad y ya por por hacerlo y dejarlo hecho ¿vale? vais a ver un pequeño corte vuelvo en un momento pues voy a tener que dormir porque no tenemos para hacer nada la comida se vende muy barata ¿no? en plan una ensalada mixta y una menestra de verdura no sé si me sale más rentable vender lo que viene siendo el material aunque esto me lo puedo llevar yo para comer y así tener un poquito más de energía pero ahora mismo esas comidas se venden muy baratas lo guay es que te pones la receta y cuando tengas los los de estos los cultivos y eso lo puedo hacer vale seguimos se ha cortado la grabación pero bueno no habréis notado vosotros nada yo sí que lo he notado pero bueno no pasa nada 330 que hemos conseguido pues no está ni nada mal 134 36 las zanahorias vale pues bueno se vende bien está bien está bien vale los peces son los que más dinero dan pero con diferencia he mirado cuánto cuesta un un granero y ostras el gran conector la jungla volvió a retumbar ¿qué ha pasado? esto es por lo que hemos hecho antes a ver ¿hay nueva cinemática o qué? ¿sí? ¿hay nueva cinemática? estamos en la jungla ¿no? esto no estaba aquí antes tampoco había visto árboles como estos ¿nueva zonita o qué? esto es todos los episodios una nueva zonita los títulos se repiten todos los episodios no sé parece que es el mismo episodio cada vez pero no es que siempre hay nueva zona ¿eso es una hoguera? sí chicos es una hoguera deberíamos echar un vistazo a las pinturas pero no sé dónde está ah bueno estamos aquí donde el bosque claro los años pasaron hasta que lo único que recordaban era su desprecio mutuo cansada y triste Pacha sacudió la tierra para mostrar que se podría conseguir con trabajo en conjunto y que el sol y la luna sea uno mismo de nuevo un eclipse ¿no? el sol y la luna esas pinturas son nuevas tiene que haber algo más en esta historia sea lo que sea estamos haciendo estamos haciendo lo que funciona ¿no? no sé lo leí un poco mal y ya está ojalá entenderlo más ¿vale? poquito a poco lo estamos haciendo inspeccionar la energía está estabilizándose tras el terremoto vuelve mañana ah vale no podemos hacer nada pues nos han dejado aquí no hay nueva zona ¿no? se ha abierto un poquito más parece ser pero no no podemos hacer gran cosa ¿no? podemos talar por ejemplo a ver si podemos talar esta madera ¿será normal? ¿o qué? y esta barrita ¿qué es? ¿esto qué es? ¿el plus de energía que nos han dado ¿no? supongo este es el plus de energía seguro seguro no me he fijado si había cuerno ahí para llamarla lo que viene siendo el animal pero bueno no pasa nada vamos andando ok vamos a comprar esto intercambiar sí vamos a comprarlo claramente y ahora este ya vale 2.500 como nos ha dicho Ismael pues eso ahora el gigante te va a quedar increíble ¿me lo han dado ya? ¿o no? sí ya tenemos dos espacios y faltaría otro más así que bastante guay la verdad muy 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 chulo y ahora pues eso tenemos un poquito más de espacio ahora nos podemos llevar unas cuantas cositas más por si al caso sabéis podemos recolectar algo más y me gustaría pues eso este ahora nos daba lanzas ¿no? una vez que tenía ya la sabana sí ahora podemos comprar carne roja carne blanca huevos de avestruz y huesos supongo no lo sé no sé si nosotros podremos conseguir la carne ¿cómo? la carne de una criatura poderosa que Pacha nos ha enviado para sobrevivir tratarla con respeto no sé si podremos conseguir nosotros la carne roja y la carne blanca por ejemplo no sé si habrá pollos o lo que sea que podamos nosotros está mal pero no sé hay que sobrevivir de alguna manera hay que comer carne ¿no? pues cogiendo animales los cría los hace que se reproduzcan los cría libremente y todo esto pero cuando ya están mayor y todo eso pues lo suyo es liberarlo de la tortura de la vida y te los come y ya está ¿no? pero eso es entornado y es típico ¿no? entonces ostras me he confundido bueno vamos a cantarle un poquito a lo que viene siendo la cabrita no sé por qué le estoy cantando si no tenía la flota en la mano pero bueno no pasa nada entonces no sé si en un futuro podremos hacerlo ojalá que sí porque me molaría mucho tener temas de animales así separados unos para carne otros para productos animales y no quiero tocar la flauta tío por favor ¿quién ha puesto la flauta ahí? bueno da igual cogemos esto y nos vamos a llevar todo esto The Rout of Pacha está siendo los vídeos un poquito más largo bueno no es más largo sino que vamos más lento porque no no me estoy saltando tantas cosas como en otros juegos que conocemos un poquito más como por ejemplo Star of Valley ¿vale? que ese pues al conocernoslo un poquito más pues más sencillo y y puedo ir saltándome cositas porque ya la gente lo conoce un poquito más pero este que es totalmente nuevo y para mí es totalmente nuevo pues me mola ver todo el progreso en lo que viene siendo en el canal ¿vale? así que rompemos todo esto y es que tengo ganas ya de hacer lo del búho porque no tenemos ninguna misión mira todo esto son pasados o sea que ahora mismo estamos sin misiones y es porque tenemos que avanzar aquí no sé la la zanahoria ¿vale? el totem de la cesta la ofrenda ¿estás listo para empezar el desafío? sí no sé qué desafío es pero lo hacemos estos son minijuegos ¿no? ¿podrás tomar prestado mi poder con las plataformas redondas? hay que hacer hay que hacerlo para completar mi desafío verá como sean puzzles de pensar cuidado guiar la luz girando los pilares pero ¿hacia dónde? que vuelva a mí buena suerte joven ¿cómo? pero ¿cómo giramos la luz? qué guapo tú ¿puedes volar chaval? a ver vamos a venir aquí habrá que ir dándole a todos ¿no? ¿o cómo? ahora esta activa este cuidado que nos podemos tirar todo el día aquí cuidado que nos podemos tirar todo el día en esto en el puzzle este cuidado ostras si volvemos a estar aquí bueno no ahora tenemos a este este le dará no sé si lo puedo cambiar con el búho voy a mirar a ver si lo puedo cambiar con el búho y no me tengo que estar transformando y eso si no me tengo que estar transformando sería lo suyo la verdad no va a ser con la mano ¿no? ah vale pero no hay que darle nada rotar ¿no? vale tiene que venir aquí ¿no? este si diese para arriba pero no da para arriba ¿no? ese es el que tiene que dar para allá a ver a ver y este ¿a dónde va? ah al infiniti más allá vale pues eso no sirve para nada vaya tampoco a ver si nos dice algo este a veces ayuda a trabajar hacia atrás desde donde quiere llegar esto esto que no podamos hablar con nada ni hacer nada con el búho es un coñazo tener que está cambiándote pero a ver tengo muchos nervios no puedo mirar vale no me has ayudado en nada ¿y tú? estoy intentando reunir el coraje para hablar a búho soy un gran fan vale ya lo hemos completado madre mía vale era sencillo solo que había que hacerlo por el otro camino también y ya está vale entonces lo habréis tenido vosotros completo pero a cámara rápida porque si no el vídeo dura mucho ¿vale? ¿lo has hecho bien joven? es fácil vale solo está encendiendo todas las luces y se acabó a través de estas observaciones del mundo la luz volverá a mí adelante y en pos de ayudar a los demás a ver su propia luz venga ¿nos da esto? con este mapa podrás guiarte en las cuevas ostras ya estás listo para utilizar mi poder en otro lado que te ayuda a encontrar lo que buscas muchas muchas gracias mapa bosque simulador de vuelo un corto vuelo una sala oscurecida preámbulo totem del búho y ahora ¿para dónde tenemos que ir? no sé muy bien para dónde tenemos que ir sabía que lo que lo conseguiría legend también parece impresionado ok creo que ya he encontrado la zona tiene que ser esta porque esa puerta no la tenemos abierta así que tenemos que ir por aquí creo yo si esa zona ahora se abre así que venga pues vamos para allá esto no me lo puedo llevar así que nos vamos y tenemos nuevas zonitas ¿no? claro y esto pues se supone que por ahí tiene que haber otra salida ¿no? o algo de eso no lo sé a ver cuando se abre vale aquí ya hay más mapas más dibujos otra vez así que guay lo que no sé es dónde tenemos que ir no veo ninguna salida ¿no? a ver por aquí vale se ha abierto una puerta esta vale pues vamos a tirar por ahí a ver dónde nos lleva vamos a ver con que me dé un teleport para no tener que estar volando mira ya tenemos otro teleport que me dice la valentía y la determinación son dos cosas que necesitarás necesitarás más adelante aquí ponemos esto agarra esa antorcha a ver hay un totem ¿dónde estamos ahora? una sala muy oscura pienso que habrá que picar ¿no? bueno picar esto es un laberinto ah cojones esto es para encender esto claro ok por aquí no podemos pasar ¿no? se está haciendo tarde ¿dónde hemos vuelto? ah a la parte de arriba de aquí vamos a intentar pasar para allá la antorcha eso es agua ahí está cerrado no sé cómo voy a salir de aquí espero encontrar la salida antes de de desmayarme ok ahora hemos encontrado esta zonita la cual hemos visto antes y ahora si no hemos saltado algún camino aquí deberemos de tirar por ese camino esto esto estaba cerrado por ahí y por aquí está el bicho este vale me estoy escondiendo de clip esto no lo puedo recoger pero tampoco se desbloquea ninguna zona ¿no? vale quiero el hacha no me queda energía pues ya está bueno lo dejamos aquí y vamos a intentar volver a casa eso va a ser otra historia ok encontramos el teleport a ver cómo se llama esa zona sala muy oscura vale pues ya lo sabemos para la siguiente vez que volvamos y tenemos que seguir avanzando ahí seguro porque hay que seguir avanzando en la historia porque si no te dan más misiones es porque tienes que seguir avanzando un poquito tú en la historia y desbloqueando cositas entonces eso tenemos que seguir avanzando ahí en la mina y descubriendo algunas cositas madre mía es que anda luz me ha salido ¿no? algunas cositas algunas cositas algunas cositas en lo que viene siendo en los otros en los otros sitios ¿no? que hemos descubierto en las otras zonitas se está haciendo tarde vale vamos a sortar todo esto y dormimos porque no tenemos nada para vender dormimos el clan comenzará a trabajar en iluminación de la aldea eh prosperidad del clan ¿cuándo? no sé cuando pasará eso ok nos ha faltado un poquito para poder conseguir otro otro establo seguir acariciar vale nos vamos llamamos a nuestro bicho que no sé si se le podrá sacar leche ya en dos días todavía no se puede así que recogemos patata el conocimiento de la patata aumentado vale ok regamos regamos ok hoy no vamos a ir a lo que viene siendo otra vez la mina vamos a cambiar un poco ah bueno no he plantado un segundo vamos a plantar las patatas mismo y vamos a plantar tres de estas y nos queda tomate madre mía y zanahoria bueno tenemos un montón de semillas las cuales no vamos a ponerlas todas porque si no la liaríamos mucho y vamos a ir para la playa vale vamos a mirar a ver si hay cocos a ver si hay cositas nuevas por allí y después quiero vender lo que viene siendo las patatas y eso y pillar algún que otro pescado pescado nuevo todo eso vale vale estas son las conchas estas que me ha dicho Ismael que son nuevas que sigue ya las vimos estas conchitas que hola soy crack ahora mismo no me deja intercambiar con él aquí lo raro es que no hay animales no vale aquí está esta chica parece extraño vivir con lobo aunque viviría con delfines si pudiera podemos intercambiar podemos entrar no podemos entrar tampoco y coco no veo tampoco en las palmeras ni nada de eso ahora mismo por lo menos ahora mismo no se ve ni dátiles tampoco así que hasta que no salgan pues no podemos hacer nada podemos pescar a ver si sale algún pececillo de esos nuevos y ya está vamos a pescar voy a mirar la cueva esa que había ahí que no sé para qué sirve si alguien sabe para qué sirve pues que me lo diga por favor porque tengo curiosidad creo que no se puede entrar todavía aquí sí que podemos entrar pero aquí no podemos entrar ¿verdad? no se puede entrar por ahí así que si alguien sabe para qué sirve eso o cuando se desbloquea pues que me lo diga por por quitarme la curiosidad la verdad porque tengo curiosidad vamos a ver los pececillos que hay por aquí a ver si no lo hemos pescado este sí que lo hemos pescado pero bueno ya me lo voy a llevar me tengo que alejar y a ver si descubrimos alguno nuevo ok he visto que tenemos esta misión que no lo había visto el clan prospera y dice Jisoo no tiene la mejor visión nocturna está hablando con el clan para ponerle solución vale vamos a ir a donde está Jisoo de todas formas iba a salir de aquí de la playa porque no los peces que me han dado son los que teníamos ya lo habíamos conseguido las conchas estas también las habíamos conseguido ya y ya volveremos ya veremos a ver lo que hay que hacer por aquí si lo sabéis vosotros pues ponérmelo vosotros por ahí por los comentarios vamos a buscar a Jisoo que se supone que estaba vamos a ver aquí rápidamente pim pum pam se supone que está ahí pero Jisoo no está ahí ah pues si está aquí Jisoo tener más luces por la aldea va a ser muy bonito ¿y tú? y útil vale pero no nunca me he decido vale creo que solo hay que esperar no es una misión que se hacen ellos solitos y se acabó ¿no? entonces lo que vamos a hacer va a ser vender esto yo creo que lo vamos a vender ¿no? recogible 12, 16 la verdad es que no dan mucho dinero las patatas sí que dan bastante dinero concha ostras la concha de mejillón todo el dinero que da ¿no? vale todos los demás los peces sí que los vamos a ahumar y después los vendemos y y no sé no vamos a ir para la sabana ¿esto se puede coger o algo? creo que alguien me dijo algo de trigo o algo de eso pero no se puede coger ¿no? se necesita una herramienta más fuerte no tengo nada para cogerlo ahora mismo parece que necesito una herramienta más fuerte no no se puede coger ¿vale? es que creo que alguien me lo puso por los comentarios de que le ponía nervioso que pasara por al lado del trigo y que no lo cogiese no puedo cogerlo no no me da la opción ¿qué cojones? ¿qué bicho es este? ¿qué? ¿qué? son new o algo de eso ¿no? un bisonte ¿vale? es un bisonte y este será macho los bisontes también no los podemos llevar este dará no sé dará lana o lo que sea porque de estos animales no podemos sacar nosotros nada ya ha tocado música para el bisonte ¿vale? inspeccionar este es macho ¿vale? pues tenemos dos bisontes los dejamos por ahí ahora mismo y ya vendremos y los cogeremos voy a buscarme el avestruz que teníamos por aquí había un avestruz por aquí madre mía ¿dónde está el avestruz? está en la otra punta pero bueno vamos a pillarlo y y pescaremos un poquito por aquí ¿vale? a ver lo que nos toca ¿cuánto llevamos de episodio? 36 minutos nada más pero bueno todavía tenemos tiempo para hacer muchísimas cosas así que guay vale tenemos que tirar por aquí estos son cuernos los cuales lo necesitamos el avestruz confía en ti quiere invitarlo ah pues sí era este pues me lo llevo claro seleccionar sí coberticio por animales quiere mover al avestruz a este cobertizo aceptar entonces ya tendríamos lo que viene siendo el cobertizo al completo ¿vale? pero bueno tenemos otro uso aquí pues vamos a darle a este avestruz por ejemplo y nos llamamos varion yo sé para cuando tengamos otro cobertizo que lo quiero construir ya sí pero no tengo suficiente espacio vale ya confía en nosotros vamos a pescar un poquito pescamos y después vamos y gastamos la energía en lo que viene siendo materiales para para mañana construir otro cobertizo quiero construir otro cobertizo ya y llenarlo solo de avestruces por ejemplo otro cobertizo de no sé qué y así de bisonte bisonte tienen que estar guapos no se lo quedará a lo mejor no dan nada alucinante o no merecen la pena tenerlo pero me gustaría tener un cobertizo de cada animal por lo menos ¿sabéis? por lo menos uno de cada porque salen todos aquí de cuatro ¿sabéis? pero siempre es el mismo parece ser ok he abierto un poquito de espacio aquí para ponerle otro cobertizo yo creo que me da ya en este espacio y si no bueno pues abriremos mañana un poquito más de espacio pero vaya yo creo que la mayoría ya sí que puede entrar ahí y todo esto pues va por aquí ¿no? esto no sé lo que son raíces bardana vale son hierbas no son esto va aquí ¿no? supongo sí ahí aquí y esto es de los de los animales porque son cuernos así que lo dejamos por aquí pero esto ¿qué pasa? ah vale que son diferentes calidades ok pues vamos a dormir el tema de la cocina decirme si es súper súper importante o no ¿vale? si habéis jugado y todo eso y sabéis si es súper súper importante si es súper súper importante pues nos pondremos a hacerla aunque me tenga que estar poniendo yo que sé cuando consiga un material ponerlo aquí mismo para saber que es para para la cocina por ejemplo ¿vale? pero decírmelo vosotros y así pues pues lo miro tenemos nuevas cositas el clan prospera el clan ha añadido antorcha a todos los edificios para que sea más fácil orientarse de noche ah pues mira marcador marcador pero que tengo que ponerlo yo o como va esto Tare tiene una nueva idea de las frutas blandas es fácil conseguir jugo pero Tare cree que hay una manera de prensar las cosas más dura habla con Tare ¿vale? ¿dónde está Tare? ahí en el centro vamos a ir a hablar con ella rápidamente yo creo que nos va a dar para hacer jugo o algo de eso ¿no? supongo no lo sé no tengo ni puta idea es que como está hablando de prensar frutas pues pienso en eso pero vamos a hablar con ella y a ver lo que pasa no creo que tengamos que hacer nada en las casas ¿no? no han puesto las antochas las han encendido y se acabó es lo único que han marcado ahí y se acabó vale pues hablamos con ella y a ver lo que nos dice eh tomates piedra y madera necesito tres días vale pues me los traigo ya piedra, madera y tomate voy para allá pero os traigo pero ya de ya de todas formas aquí ya se ve lo que necesita ¿no? ver idea sí, vale hace falta 25 15 y 2 tomate venga va se lo llevamos todo y lo dejamos haciéndose también vamos a construir hace falta 25 ¿qué ha pasado? ¿cómo era para dividir? agarrar varios agarrar varios 25 vale que hay que ponerlo aquí y ahora aquí agarrar varios 15 agarrar y ponerlo ahí y tomate deberíamos de tener aquí y 2 tomate ok se lo vamos a llevar ya me voy a llevar esto y lo vendemos sé que hace falta pez ahumado para la cocina pero bueno podemos tener muy fácilmente y es sencillo de conseguir así que no pasa nada ¿dónde se va Tare? se va ahí dentro bueno no se va a ir muy lejos tampoco aquí eso eso y vamos a hablar con Tare cojones ¿dónde se ha ido? ah mírala intercambiar a ver ¿tú qué intercambias? olla de cuero una olla resistente que utiliza rocas calientes para calentar líquidos ostras mil de esto vale discutir idea investigación muchas gracias empezaré a trabajar enseguida me pregunto ¿qué más podemos hacer? esto va a ser divertido bueno eso ya lo tenemos y ahora lo que tenemos que hacer es ver a ver cuánto nos cuesta conseguir otro cobertizo y tener los avestruces separados y bisontes separados vamos a ver quiero construir después podremos mejorar vale 20 y 30 30 maderas 20 de piedra yo creo que tenemos suficiente 20 y 30 ¿se ve? vale vamos a mirar aquí esto tenemos tenemos suficiente vale tenía miedo de que no fuese no fuese a tener suficiente pero sí sí tenemos bastantes así que queremos construir esto construir ¿dónde estamos? ah espérate que le tengo que dar a la E para irnos al otro campo lo queremos aquí pegado después se pueden mover después lo podremos mover ah bueno si no pilla rocas grande lo podemos separar un poquito más una vez que pille un árbol o algo así más gordo es el problema ¿no? pues lo malo es que vamos a perder todos esos recursos ¿no? se supone bueno vamos a dejarlo aquí pegado ahora mismo para no tenerlo muy separado y así tenerlo vigilado prepararé todo para empezar a trabajar en esto mañana debería estar listo en dos días vale muchas gracias y ¿dónde está nuestra montura? no sé dónde está nuestra montura vamos a llamarla tendríamos que regar y una vez que reguemos pues irnos a la mina ¿no? supongo porque ahora mismo más misiones no tenemos y necesito seguramente que avanzar allí tenemos que avanzar allí para descubrir un nuevo mineral que nos den cositas nuevas etcétera etcétera así que eso es lo que vamos a hacer voy a regar y nos vamos para la mina ¿vale? tengo curiosidad para saber lo que es la olla esa seguramente que sea para calentar la leche o algo de eso ¿no? y hacer otro tipo de comida o cualquier cosilla esa entonces quiero conseguir lo que viene siendo mil para para ver lo que es la verdad ya por curiosidad más que nada mira este pez lo tenemos yo creo que sí que aquí lo pescamos todo ya ¿no? a ver si ponen lo que es sí yo creo que ya hemos pescado todos los peces que hay en primavera ¿vale? ahora cuando pasemos a verano otoño y todo esto pues serán peces diferentes como en el tardio vale vaya entonces vamos a pescar unos cuantos para poder ponerlo a hacer y poder ganar algo de dinero podremos hacer más humadores y así pues yo que sé habría me gustaría que hubiese alguna forma de pescar un poquito más rápido ¿sabes? que pudiésemos tener tres tres minijuegos al mismo tiempo algo de eso o o que no fuese más más fácil mira este pez no lo tenemos este es el nuevo nunca había pescado aquí así que según también la zona mira un lunas vamos a ver si el pequeñito como nunca he pescado aquí tampoco lo tendremos así que lo pillamos ah pues sí si lo tenemos este si lo tenemos por lo menos pues nos vamos para para el cuevote nos vamos para la mina lobos los lobos que son mascotas mascotas o son para tenerlo suponga supongo que serán mascotas nada más así que vamos a darle y a ver si nos podemos llevar un lobo de mascota yo que sé también como se puede tener un león luego confía en ti podrás mejorar tu casa para tener más espacios donde meter a una mascota vale hay que mejorar eso es otro lobo verdad pensaba que iba a ser un zorro pero no es un lobo seguramente entonces venga vamos para allá y a ver si podemos continuar nuestras cositas de aquí de la mina sala muy oscura vamos a jugar este añito este añito este día y lo dejamos por aquí esta es la sala muy oscura ok pues no sé si es que hay que picar por aquí para que se abra algo no tengo ni idea si hay que buscar algo por ahí la valentía se determinará vale esto se pone automáticamente por aquí hemos dicho que no había bueno no es por ahí por ahí también se puede ir ¿no? sí por aquí también se puede ir ¿y esto? un vínculo con el pasado tu antepasado contribuye al clan 500 contribuciones añadidas vale pero ya no se puede hacer nada más ¿no? hemos hecho esa veremos a ver si podemos hacer otra cosita más por aquí no nos podemos colar por aquí no podemos colar no por aquí tampoco es raro es raro que llegue hasta aquí y no haya nada pero vaya es que esto no se abre tengo que llegar al artío este pero no sé cómo se debería de abrir algo por ahí estoy mirando todo a ver por dónde puedo tirar y esto se supone que se debería de abrir también ¿no? mucha roca ahí que parece que se van a abrir pero no se abren ah es aquí ya está ya lo hemos encontrado vale hay que picar hay que picar aquí ahora vale ya se ha abierto no me fijé antes de que estaba esto aquí ok y ahora aquí hay del búho mira no mineral tenemos algo para comer no lo sé a ver inventario esto da energía o qué menos 5 de energía menos más 2 de energía más 8 de energía tenemos ahí un poco de de ajo para comer pero vaya poca cosa idea nueva una roca pesada y afilada saber más a ver acre tiene una nueva idea ok esto es que ahora ya podremos tener otro otros materiales bueno este material que será ¿cómo se llama? obsidiana ok pues tenemos ya obsidiana y y eso y podremos podremos hacer cositas nos podemos comer los ajos comer a ver cuánto sube yo me lo voy a comer me voy a hinchar a ajo no creo que tampoco se nos vaya ahí estoy súper feliz no sé por qué ah no es cada vez que como vale estoy súper feliz es que quiero salir a la siguiente sala a ver si me deja a ver si encontramos un poquito más de obsidiana justo justo no justo no ha dado para ir a la otra sala no sé si habrá teleport pienso que no habrá teleport aquí pero si hay obsidiana vale pero bueno esto ya que creo que se queda abierto vale aquí hay bastante obsidiana mira 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 toda la que hay y por aquí pues no sé por dónde vamos a poder salir por aquí vale no sé si tendré algo más para comer hostia son las 11 tú son las 11 nos tenemos que ir nos tenemos que ir tengo que salir de aquí todavía no se puede salir rápidamente no una pena la verdad una pena que no haya el teleporto aquí una gran pena pero bueno ya hemos visto por dónde era antes que me he perdido pero mira ya tenemos estas dos salas descubiertas así que guay ahora es para arriba ¿no? ahora es aquí a la izquierda seguimos para la izquierda seguimos para la izquierda no sé lo que había pasado para abajo y salimos vale pues lo tenemos ahí a la derecha o sea está cerca está bastante cerca así que cogemos nos vamos y tenemos nuevas alitas guay nuevo mineral que Acre lo que nos va a decir es eso que tiene nuevas herramientas un poquito más fuertes de las que tenemos y ya está yo creo que es lo único que nos van a decir no creo que nos vaya a decir algo mucho más importante y tengo ganas de seguir jugando la verdad sí creo que me voy a grabar otro episodio a continuación la verdad porque tengo ganas tengo bastante ganas a lo mejor este episodio sí que ha quedado un poco corto porque a lo mejor he tenido varias interrupciones que eso acostará lo que viene siendo el episodio pero bueno yo creo que hemos hecho bastantes cositas y hemos descubierto bastantes cositas así que nada vamos a dejar todas nuestras cositas por aquí mira ya tenemos algo de osidiana esto no sé lo que hace aquí la verdad entonces para afuera ahora aquí tenemos que meter esto esto y esto y en peces pues vamos a poner alguno de estés este y este vamos a dejar esos peces por ahí y algunos peces pues lo dejamos por aquí por si acaso vale así que nada vamos a dormir y a ver lo que lo que nos depara el futuro ostras pues tenemos casi casi mil pensaba que teníamos mucho menos pero tenemos casi mil mira para la siguiente para que siga prosperando el clan hay que hacer esto vale entonces contribución al clan ok y cada vez que se llene la barrita habrá una nueva idea y el clan pues irá mejorando vale tenemos 189 está bastante bien creo que por muy poquito nos llegamos los mil pero en el siguiente episodio llegamos los mil y nos compramos la olla esa seguro 100% vale hoy hay una una carrera a acariciar tenemos avestruces ahora para correr la carrera ostras que ganas tengo de seguir jugando por favor que alguien me pare hoy hay una carrera es un gran día para correr habla con un antes de de anochecer si quieres participar claramente vamos a participar pero si o si ya tal necesita dos días más para terminar y habla con acre para esto así que lo dicho espero que os haya gustado que dejéis vuestro like vuestro comentario y vuestra suscripción si es el primer vídeo mío que veis que ahora al final os aparecerá lo que viene siendo toda la lista de reproducción de lo que viene siendo toda la serie así para que no os perdáis ningún vídeo y lo tengáis ordenadito y este vídeo va a ser más largo porque habría ha habido una interrupción que yo no me he dado cuenta y he parado de grabar ostras se habrá hecho súper largo en largo y yo diciendo que va a ser corto no es que hay otra parte que lo he cortado y claro no sé cuánto habrá durado pero bueno lo dicho espero que os haya gustado abajo en la descripción tenéis discord y twitter para no perderos ningún vídeo que ahí saltan todas las notificaciones haré un grupo en discord de rutos pacha por si queréis pasar vuestras capturas de vuestras de vuestras granjitas y vuestras cositas de vuestros poblados y esas cosillas por si queréis poner por ahí cositas del juego pues haré un grupo de de rutos pacha vale y eso si queréis aportar económicamente un poquito es muy poco la verdad lo que está por aportar pero bueno por poco que sea os agradece muchísimo pues tenéis ahí para haceros miembro si queréis y os apetece vale también pondré en el discord cuáles son los beneficios de haceros miembro vale para no estar repitiendolo en todos los vídeos pero básicamente que podréis jugar conmigo al estar de vale al rutos pacha a lo que sea que haremos una pequeña granjita comunitaria y bueno que podremos jugar juntos vale ese va a ser mayor beneficio y también pues si en un futuro hubiese sorteo y todo eso y directos pues igual vais a tener más beneficio que la gente que no sea miembro pero bueno que ya cada uno lo que se pueda permitir vale así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao